Muy buenas tardes fanáticos de YouTube, ¿cómo están? Aquí están en uno del canal, obviamente, espero que estén mega, abran bien. Pues este video de hoy vamos a seguir con la historia de todos los presidentes de Venezuela, desde 1911 hasta nuestra actualidad. Hoy estamos con Simón Bolívar, fue presidente de la Gran Colombia, del 21 de septiembre de 1919 hasta el 4 de mayo de 1830. Vicepresidente Francisco de Paula Santander, sucesor Domingo Caicedo, quedó interinamente. Fue libertador de Bolivia, desde el 12 de agosto hasta el 29 de diciembre de 1925. Sucesor Antonio José de Sucre, fue presidente del Perú, del 17 de febrero de 1924 hasta el 28 de enero de 1927. Procesor José Hernando de Tagle, sucesor Andrés de Santa Cruz. Fue presidente de Guayaquil, del 11 de julio de 1922 hasta el 31 de julio de 1922. Precesor José Joaquín de Almedo, sucesor Sáenzó a la Gran Colombia. Fue presidente de Venezuela, del 7 de agosto de 1813 hasta el 17 de diciembre de 1819. Precesor Francisco de Miranda, sucesor, se anexó a la Gran Colombia. Su información personal, nombre de nacimiento, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios. Nombre en español, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar de la Concepción y Ponte, Palacios y Blanco. Su nacionalidad fue venezolana hasta 1811, venezolana hasta 1819, boliviana hasta 1825 y ecuatoriana hasta 1827. Religión fue católico, su cónyuge fue María Teresa Rodríguez del Toro y Alaysa. Su pareja fue Manuela Sáenz de Vergara. Información profesional, su ocupación fue político y militar. Rango Brigadier de la Unión General en Jefe de los Ejércitos del Norte. Comandante en Jefe del Ejército de Cartagena. Distinciones Orden del Sol del Perú. Esta es su firma que están viendo actualmente en la pantalla. Ahorita en la pantalla. El padre de Simón Bolívar fue Juan Vicente Bolívar y Ponte de Andrade. Y su madre María de la Concepción, Palacios y Blanco. Pertenecían a la aristocracia caraqueña cuando se casaron en el año 1773. Había una gran diferencia de edad entre ambos, entre ambos cónyuges. Juan Vicente tenía 47 años en ese momento y Concepción tenía 15 años. Tuvieron cuatro hijos, más tres de ellos mayores, que Simón y una menor, cuyo nombre fueron María Antonia, Juana Nepomucena. Juan Vicente y María del Carmen, que ya murió a poco tiempo de nacer. La familia Bolívar provenía de una población llamada la Puebla de Bolívar, en Vizcaya, País Vasco, en España. Ubicada entonces en la Merindad de Marquina. Y ya desde los inicios de la colonia. Sus miembros realizaron acciones destacadas en Venezuela. El primero de los Bolívar en arribar a Venezuela fue el vizcaíno Simón de Bolívar, el cual junto con su hijo Simón de Bolívar y Castro, nacido en Santo Domingo y Güey, actual República Dominicana, de quien Bolívar era chosno. Llegó a Caracas a sus 30 años, después de la fundación de la ciudad, hasta 1589, y por tener el mismo nombre, se le distinguió como Simón de Bolívar, y el viejo, y es Simón de Bolívar, el mozo. Bolívar el viejo destacó como contador real, por privilegio especial del rey Felipe II, quien en el título de nombramiento le reiteraba su amplia confianza como velador de la real hacienda, cargo que ejercieron tanto él como posteriormente su hijo, en Margarita y Caracas. Fue además procurador general de las ciudades de Caracas, Coro, Trujillo, Barquisimeto y Carola, el Tocuyo y Maracaibo, ante la Corte Española, entre 1590 y 1593, por informar al rey Felipe sobre el estado de la provincia y pedirle ciertas mejoras, excepciones de impuestos y privilegios que facilitarán al desarrollo de la mitad. De 1783, en una casa solariega, ubicada en la Plaza San Jacinto de Caracas, fue bautizado el 30 de julio de 1783 en la Catedral de Caracas, con los nombres de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Ponti y Palacios Blanco, por el doctor Juan Félix Jérez de Aristegueta, su primo hermano, quien de acuerdo con don Juan Vicente, padre niño, le puso el nombre de Simón. Infancia de Bolívar Es la casa natal del libertador Simón Bolívar, en Caracas. En enero de 1786, cuando Simón contaba con dos años de edad, su padre murió de tuberculosis, y así Concepción quedó como cabeza de la familia, velando eficientemente por los intereses de la familia hasta su muerte. Sin embargo, las responsabilidades hicieron de su salud, que su salud también enfermara de tuberculosis. Deca ya rápidamente, y según la opinión de médicos e historiadores, es posible que ya entonces Bolívar sufriera la prima infección tuberculosa, con un tipo de tuberculosis, que ya pasa inadvertida, mientras las defensas corporales son favorables. Una acotación muy importante es que el segundo nombre de Simón Bolívar es Santísima Trinidad. Viene de la capilla en la que fue bautizado, que tiene ese mismo nombre, la capilla que además era propiedad de su familia, de Bolívar y palacios. Concepción murió el 6 de julio de 1792, cuando Simón tenía nueve años, pero tomando la precaución de hacer un testamento, en el que dispuso que debería hacerse cargo de sus hijos. Los hermanos Bolívar pasaron entonces a la custodia de su abuelo, don Feliciano Palacios, que cuando asumió el papel de tutor, se sentía tan enfermo, que empezó a preparar también su testamento, para designar un sustituto, como tutor de sus nietos, y decidió pedir opinión a estos para respetar su voluntad. Este retrato es Juan Bolívar a su edad de 17 años, pintura en el heche de 1801, momento en que Bolívar tuvo esta edad. Esta otra imagen es cuando Bolívar tenía la edad de 20 años, pintura en el heche de 1804, momento en que Bolívar tuvo esta edad. Simón fue confiado a su tío don Victoriano Bolívar Bentancur, pero como éste se encontraba en España, permaneció bajo la custodia de don Carlos Palacios y Blanco, otro de sus tíos, que por lo visto era un hombre con el que no se llevaba bien, y que era tosco, de carácter, y de carácter duro, mentalidad estrecha, que se ausentaba frecuentemente de Caracas para atender sus propiedades, y que por lo tanto solía dejar a sus sobrinos atendidos por la servidumbre, y asistiendo por su cuenta a la escuela pública de Caracas. Las referencias que dejó Bolívar en sus correspondencias hacen suponer que su infancia fue dichosa, feliz, segura, rodeada de sólidos afectos y gratos recuerdos, con parientes destacados e influyentes, dentro de un ambiente aristocrático, y en general, dentro de un ambiente que le brindó equilibrio emocional, cariño y afecto. En este sentido, existen algunas anécdotas, que se popularizaron en Venezuela, que presentaban a Bolívar como un niño turbulento, debido a que los escritores románticos consideraron indispensable atribuirle una niñez indómita, creyendo, según la moda de la época, que no podía salir un hombre seccional de un niño normal. Pero se ha demostrado que esas anécdotas fueron inventadas e introducidas en los relatos, de historias por Aristides Rojas, considerado un excelente narrador, pero puso a menudo su imaginación a falta de documentos, que demostrarán la veracidad de sus relatos. Su educación, la trayectoria escolar de Bolívar no fue muy brillante como alumno de la escuela pública, institución administrada por el Cabildo de Caracas, que funcionaba de forma deficiente, debido a la carencia de recursos y organización. En aquel entonces, Simón Rodríguez era maestro de Bolívar en esa escuela, y don Carlos pensaba enviarla a vivir con él, porque no podía atenderlo personalmente, y las protestas de su sobrina María Antonia sobre la educación y atenciones que recibía su hermano eran frecuentes. Su matrimonio. Bolívar fue enviado a España a los 16 años, para continuar sus estudios en Madrid, en 1800 conoció a la joven María Teresa Rodríguez del Toro y a Laisa. En agosto de 1800, María Teresa aceptó el noviazgo con Simón Bolívar, y contrajeron matrimonio. El 26 de mayo de 1802, en la desaparecida iglesia de San José, que estuvo en la esquina de la calle Libertad, en la calle Gravina, y en ocasiones confundida con el templo del mismo nombre, situado en la calle de Alcalá, donde fue transferida la parroquia de San José en 1838. Bolívar tenía 19 años y María Teresa tenía 21. Al cabo de unos 20 días se trasladaron a La Coruña. El 15 de junio de 1802, partieron los recién casados, hacia Caracas, desembarcando el 12 de julio en La Guaira. Después de una corta estadía en Caracas, en la Casa del Vínculo y del Retorno, ubicada en una esquina, quedaba la Plaza Mayor de Caracas, hoy Plaza Bolívar. Se trasladaron a la Casa Grande del Ingeniero Bolívar en San Mateo. María Teresa se enfermó poco después de fiebres malignas, hoy identificada indistintamente como fiebre amarilla o plaudismo, por lo que el matrimonio regresó a Caracas, a su Casa del Vínculo, en Caracas, donde ella murió el 22 de enero de 1803. Su segundo viaje a Europa. En el mismo año de la muerte de su esposa, viajó a París. Allí reencuentra a su antiguo maestro Simón Rodríguez. Este último logra encauzar la desesperación sentida por Bolívar. Tras la muerte de María Teresa, hacia la política, y a la causa de la libertad, y a la causa de la libertad de su patria. No es malde, Bolívar siempre en un hombre público llamado a un destino mayor. Simón Rodríguez también lo orienta hacia la lectura de los clásicos, y a ilustrarse, en diversos campos del saber universal. Viajó luego por Italia, en compañía de Rodríguez, y del primo hermano de su fallecida esposa, Fernando Rodríguez del Toro. Y el 15 de agosto de 1805, en el Monte Sacro de Roma, se comprometió solemnemente ante estos a libertar a su patria. Regresó a Venezuela en 1806, y a la vez que administraba los negocios familiares, se unió esfuerzos a la causa revolucionaria. Vida política y militar, antecedentes a la independencia. Este es el retrato de Bolívar, con el uniforme de general. A lo largo de 1808, las presiones de Napoleón desencadenaron una serie de acontecimientos, que empeoraron aún más la ya comprometida situación española. El rey Carlos IV de España, abdicó el trono a favor de su hijo, Fernando, el 19 de marzo de 1808. Después de los sucesos del Montín de Aranjuez, y más tarde el 5 de mayo de 1808, se terminó de consumar el desastre para España, cuando Carlos IV y su hijo fueron obligados a ceder el trono a Napoleón Bonaparte, en Bayona, para designar a su hermano José como nuevo rey de España. Esto provocó una gran reacción popular a España, que desencadenó lo que hoy se conoce como la Guerra de Independencia Española. Y tanto en América como en España, se formaron juntas regionales, que fomentaron la lucha contra los invasores franceses, para restablecer en el trono al monarca legítimo. Misión a Londres. Estatua de Simón Bolívar en Belgrade, Escuar en Londres. El nuevo sistema de gobierno empezó a crear nuevas perspectivas en todos los sentidos. Las noticias de lo sucedido en Caracas llegaron hasta el almirante Alexander Cocharne, comandante de las fuerzas navales británicas del Caribe, que procedió a despachar noticias de lo sucedido a Londres, y poner a disposición de la Junta de Caracas, la corbeta Wellington, para que llevara hasta Londres una delegación si así lo querían. Así, Bolívar fue enviado a Inglaterra, con el grado de coronel, junto con Andrés Bello y Luis López Méndez, en una misión diplomática, con instrucciones de solicitar apoyo británico a las juntas, en nombre del rey Fernando VII de España, aprovechando la circunstancia de que España y Gran Bretaña, eran ahora naciones aliadas, que había dejado de lado sus historias diferencias ante el peligro común que representaba Napoleón. La misión diplomática llegó a Londres, en un momento político delicado, ya que entonces Gran Bretaña estaba dando una costosa ayuda militar a España, y la negativa venezolana de aceptar la autoridad del Consejo de Regencia Español, resultaba inconveniente en esos momentos. Sin embargo, Lord Wesley consideró conveniente recibir a la delegación en su casa particular, en Apsley House, por temor a que sus miembros recurrieran a Napoleón, en busca de apoyo, y así aprovechar la ocasión para averiguar las pretensiones venezolanas. Bolívar durante la Primera República. Esta estatua ecuestra el libertador en Caracas. Después de convenir con los ingleses la permanencia de un representante en Londres, Bolívar embarcó en la Corbeta Checker y llegó a la Guayra el 5 de diciembre de 1810. Una vez en Venezuela, empezó a hacer gestiones para promover el regreso de Miranda, y como resultado de estas gestiones llegó a Venezuela, en el Bergantín inglés, el 10 de diciembre de 1810, ante una fría recepción oficial por parte de la Junta Suprema, que poco después lo nombró teniente general. Miranda pronto empezó a tener conflictos con el jefe del gobierno, el Márquez del Toro, por su incapacidad para controlar la rebelión realista de Coro, y mientras tanto las circunstancias políticas habían favorecido la aparición en Caracas, de organizaciones como la Sociedad Patriótica, que era una especie de asociación independentista, que funcionaba como fuero del debate político que divulgaba sus conclusiones, en una publicación propia titulada El Patriota de Venezuela. El Manifiesto de Cartagena Paseo de Bolívar en Barranquilla Bolívar fue autorizado por Monteverde a trasladarse el 27 de agosto de 1812 a la isla de Curazao, ocupada por los ingleses en la Goleta Española, Jesús María y José, junto con José Félix Rivas, Vicente Tejera y Manuel Díaz Casado, donde permaneció un corto periodo. Después se trasladó a Cartagena de Indias, en Nueva Granada, donde el proceso independentista se había iniciado el 20 de julio de 1810, y había se invocado en la formación de varias juntas supremas que rivalizaban entre sí. En este panorama compuso un manuscrito conocido como el Manifiesto de Cartagena, el cual hizo un análisis político y militar de las causas que provocaron la caída de la Primera República de Venezuela, y exhortaba a la Nueva Granada, a no cometer los mismos errores que Venezuela, para no correr la misma suerte, remediar las divisiones, promover la unión de los distintos pueblos de América, hasta lograr el objeto común, que era la independencia. Al poco de llegar, Bolívar solicitó al gobierno de Cartagena prestar servicio en sus tropas. Fue concedido al mando de una guarnición, desentada de 70 hombres, en la pequeña localidad de Barrancas, con la que empezó a forjarse su futuro prestigio militar. Campaña admirable Después de recibir autorizaciones y recursos a la Nueva Granada, Bolívar inició de sus acciones militares más destacadas, la campaña admirable, cuando en febrero de 1813, inició su campaña por los grandes venezolanos, desde Cúcuta. No encontró resistencia, avanzó hasta Mérida, y tomó la ciudad pacíficamente, después de que las autoridades realistas huyeran ante su inminente llegada. En esta entrada triunfal se le concedió por primera vez el título del libertador, por decisión del cabildo de Mérida. Rápidamente, las fuerzas de Bolívar ganaron terreno a un enemigo, que huía ante un avance sorprendente. Finalmente, Bolívar obligó a pelear a las fuerzas realistas, en los Tahuanes, entre Tucupido y Valencia. Les derrotó y una capitulación se firmó en la victoria. Tras la capitulación española, Bolívar tuvo el camino libre, e hizo una entrada triunfal en Caracas, el 6 de agosto de 1813, después de un triunfo militar de mosquiteros. Le nombraron capitán general, con el título del libertador, que desde entonces quedó unido a su nombre. Guerra a muerte. Simón Bolívar, por José Gil de Castro, en 1828. Esa es una imagen de Simón Bolívar. Pero a principios de 1814, el capitán de milicias español, José Tomás Boves, famoso por su valentía, inició operaciones con tropas autóctonas de los llanos venezolanos, autorizadas al saqueo y al pillaje, frente a un enemigo implacable que escutaba a todos los prisioneros. Las fuerzas de Bolívar se fueron debilitando, ante la falta de medios para combatir a Boves y sus llaneros. Bolívar decidió el 7 de julio de 1814, retirarse con las fuerzas que les quedaban, hacia el oriente venezolano, y unir fuerzas con Santiago Mariño. Esta es la bandera de guerra a muerte de Simón Bolívar. La retirada estratégica de Bolívar produjo un éxodo, desde Caracas hacia el oriente, en el que murieron muchas personas, que seguían a las fuerzas republicanas, por temor a las represalías de Boves y su lugarteniente, Francisco Tomás Morales. Bolívar decidió hacerle frente en Aragua, de Barcelona, el 17 de agosto de 1814. Tras ser derrotado, Bolívar logró llegar a Cumaná, el 25 de agosto de 1814, y unirse a Mariño. La segunda república de Bolívar estaba herida, de muerte a lo largo de 1814. Los realistas consolidaban su dominio por todo el país. Solo el oriente venezolano y las islas de Margaritas, permanecían en manos republicanas. El bando republicano estaba dividido en fracciones de caudillos, que dominaban porciones de territorio. El corsario Giovanni Bianchi intentaba aprovechar la situación. Bolívar decidió salir con Mariño, desde Carúpano hacia Cartagena. Estadía en Jamaica. Bolívar durante su estancia en Haití. Es la imagen que estamos viendo ahorita en pantalla. A finales de 1814, Bolívar llegó a Cartagena, para obtener ayuda de la Nueva Granada, que se encontraba también en una situación difícil. Con el apoyo del gobierno neogranadino, fue reconocido jefe por todos los venezolanos, que se encontraban en Nueva Granada. El 19 de septiembre de 1814, Bolívar se encontró con Camilo Torres Tenorio, presidente del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Después de la derrota del general Antonio Mariño, en la campaña del sur, en julio de 1814. Torres Tenorio encargó a Bolívar de la conducción de la guerra, el 10 de diciembre de 1814. Bolívar tomó a Santa Fe y obligó a Cundinamarca a reconocer la autoridad del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Estadía en Haití. En aquella época, Haití se había convertido en una república independiente de Francia, que daba asilo y respaldaba a los republicanos del continente americano. Por hecho, Bolívar consideró que Haití era el lugar adecuado para organizar una expedición militar hacia Venezuela, con ayuda del presidente de ese país, el general Alexandre Petión. Allí se dio cuenta que debía reclutar a los llaneros, en ese entonces al mando de José Antonio Páez, para vencer a los ejércitos realistas. Bolívar y la Gran Colombia. Este es el mapa de la Gran Colombia que estamos viendo actualmente en la pantalla. Después del fracaso de la Segunda República de Venezuela y su corta permanencia en Nueva Granada, como comandante militar, Bolívar se vio obligado a reflexionar sobre la causa de los fracasos previos, la situación internacional, y la forma de lograr la independencia de forma duradera. Sus reflexiones le llevaron a la conclusión de que para alcanzar la independencia definitiva se debía derrotar totalmente a los españoles para impedir que realizaran acciones de reconquista. Pero esto sería suficiente. Los esfuerzos coordinados y dispersos de los caudillos regionales a lo largo de América debían ser unificados bajo un mandato único y como garantía de una independencia permanente. Se debía crear una república grande y fuerte para poder desafiar las pretensiones de cualquier potencia imperial. La idea de crear una nación semejante hizo que Bolívar tuviera un objetivo político mucho más amplio y esto en definitiva le movió a actuar de una manera diferente a los anteriores. Campaña libertadora en la Nueva Granada Simón Bolívar y Francisco de Puebla Santander en el Congreso de Cúcuta A partir del año 1813 la situación se decantó definitivamente a favor de los patriotas y desde entonces prácticamente su avance por el continente se hizo imparable y lo que permitió que Bolívar desde Venezuela y Francisco de Puebla Santander desde Nueva Granada empezaran a coordinar acciones conjuntas desde sus áreas de influencia que fomentarán una unidad militar. En la batalla de Cúcuta se dio inicio a la campaña admirable con la cual el occidente de Venezuela fue liberado. Fue un enfrentamiento bélico entre Simón Bolívar y las tropas españolas donde ganó el libertador y se logró la independencia de la ciudad colombiana de Cúcuta. El Congreso de Cúcuta El resultado de este congreso fue el nacimiento oficial de la República de Colombia conocida como la Gran Colombia mediante la promulgación de la Ley Fundamental de Colombia y cuya extensión que abarcó en ese momento los territorios de la Nueva Granada y Venezuela que se dividen políticamente en tres departamentos Cundinamarca, Bogotá, Venezuela, Caracas y Quito en Quito. Campañas finales Durante los próximos años esta es la batalla de Ayacucho la que estamos viendo ahorita en la pantalla Durante los próximos años la oposición realista fue completamente eliminada el 24 de junio de 1821 en la batalla de Carabobo campo cercano a la ciudad de Valencia se obtuvo una victoria decisiva sobre el ejército español que fue completamente con la batalla naval del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823 y se liberó definitivamente Venezuela Bolívar como estratega militarmente las guerras dirigidas por Bolívar no implicaron a un número importante de efectivos en total el ejército expedicionario español nunca sobrepasó tampoco la décima parte de las cifras de los realistas sin embargo Bolívar no era un militar profesional en el sentido literal de la palabra y mucho menos en teórico de la estrategia su formación militar fue básica y su instrucción teórica no pasó de los límites de las nociones de disciplina y jerarquía su paso por las formaciones militares coloniales de Venezuela fue breve y se ha comprobado que nunca estuvo en el E.C.O.L.E. de SORCE ni en ningún instituto militar de ninguna clase dictador del Perú llegada al Perú Simón Bolívar acabó yo por Arturo Michelena esta es una obra que hizo Arturo Michelena Bolívar desembarcó en el puerto del Callao el 1 de septiembre de 1821 en el Bergantín Chimborazo luego de que de que una comitiva enviada por el Congreso de la República del Perú encabezada por José Faustino Sánchez Carrión le enviaron una invitación mientras estaba en Guayaquil provincia cuya se anexó a la Gran Colombia dispuso en julio de 1822 a dicho recibimiento asistió al presidente José Bernardo de Tagle Márquez de Torres Tagle y su gabinete ministerial en pleno al día siguiente su llegada al Congreso lo nombra suprema autoridad y poco después le encarga la dirección de la lucha contra el ejército realista disponiendo que el mismo Torre Tagle debería rendirle cuentas de sus acciones la primera acción de Bolívar fue eliminar la fuerza de José de la Rivera Agüero quien fue quien fuera presidente del Perú antes que todo retagle y se oponía a la llegada del libertador en Trujillo Rivera Agüero fue apresado en noviembre de ese año pero logró escapar y se fue a Inglaterra mientras tanto el primer congreso constituyente que estaba próximo a proclamar la primera constitución política del Perú emite una resolución señalado que entrarán en suspenso las disposiciones de esa carta magna que sean contrarias a las disposiciones y deseos de Simón Bolívar la constitución fue jurada el 11 de noviembre de ese año pero nunca entró en vigencia formación del ejército monumento a Simón Bolívar en distrito del Pueblo Libre en Lima desde Pativilca Bolívar empieza las acciones para aumentar el ejército unido libertador del Perú nombra como jefes principales del ejército unido a los generales gran colombiano Sucre Córdoba y Lara ningún peruano formó parte del estado mayor siendo que solo el general José de la Mar estuvo a cargo de la rama peruana del ejército ello se debía a que el libertador no se sentía aprecio por los peruanos tal como se muestra en diversas cartas que envió Perú y Bolivia independiente ya antes de la batalla de Ayacucho Bolívar había vuelto a nombrar un gabinete ministerial para ello mantuvo a José Fautismo Sánchez Carrión como ministro pero esta vez encargado de la cancillería Hipólito Unanue a cargo del ministerio de Hacienda y al militar gran colombiano Tomás de Heres como ministro de guerra su gobierno en Perú se caracterizó por una gran represión contra el pueblo y sus opositores a la par que ejerció una gran injerencia tanto dentro del recién formado poder judicial y en la elección del congreso no obstante ello el gobierno de Bolivar se caracterizó por la creación de instituciones básicas dentro de lo que sería la organización del naciente estado peruano vida política en Bolivia y otros países liberados monumento conmemorativo en la quinta de San Pedro Alejandrino lugar donde falleció Bolívar en Santa Marta en Colombia con el ingreso de Sucre al Alto Perú el 3 de febrero de 1825 se promulgó un decreto que llama una asamblea deliberante para que las provincias que la conformaban pudieran decidir su suerte luego de muchos incidentes el 10 de julio de 1825 la asamblea constituyente se reúne en Chukisaca la ciudad de La Plata Charcas dicha asamblea cesiona durante los meses siguientes hasta lograr el consumo mayoritario de erigirse como estado soberano e independiente de todas las naciones tanto el viejo como el nuevo mundo el 6 de agosto de 1825 el congreso del Alto Perú creó la República de Bolívar que luego se cambió de nombre a Bolivia la constitución de 1826 fue escrita por el mismo Bolívar asimismo se nombró como primer presidente de Simón Bolívar quien gobernó el país por poco tiempo delegando sus funciones a Sucre hasta que el congreso nombró a este último presidente el 26 de mayo de 1826 también de 1826 Bolívar convocó el congreso de Panamá conocida como la primera conferencia hemisférica intentos de asesinato y declive el 25 de septiembre de 1828 en Bogotá se llevó a cabo un atentado contra su vida conocido como la conspiración septembrina de la cual resultó ileso gracias a la ayuda de su compañía sentimental Manuela Sáenz quiteña que recibió en 1821 la orden de caballereza del sol del general José de San Martín y que a raíz del suceso con Bolívar fue llamada por él la libertadora del libertador bajo la ventana de la residencia de Bolívar frente al actual Teatro Colón por donde realizó su escape fue puesta una placa con inscripción del cuadro lateral pasó la noche escondido en un caño en lo que es conocido hoy en día como el eje ambiental de Bogotá Bolívar inicialmente intentó perdonar a los que fueron considerados como conspiradores miembros de la facción santanderista eventualmente se dedicó a someterlos a la justicia marcial después de la cual debieron ser fusilados los acusados de ser los directos implicados algunos sin que quedara plenamente establecida su responsabilidad el mismo Francisco de Pueblo Santander quien había sido con antelación de la conspiración y no se había puesto directamente a ella por sus diferencias con Bolívar partió al exilio su historia oficial historia oficial relata que luego de su renuncia y de recibir la noticia del asesinato de Sucre solo y desengañado Bolívar había decidido dirigirse a Europa pero su salud empeoró rápidamente razón por la cual aceptó la invitación del español Joaquín de Mier y Benítez quedándose en la quinta de San Pedro Alejandrino al suroccidente de la ciudad de Santa Marta donde llegó el primero de diciembre de 1830 en la Goleta Manuel escoltada por el buque de Estados Unidos Gramus en 1821 de la Armada de los Estados Unidos bueno espero que te haya gustado el video por favor dale un grandísimo like y suscríbete para más videos y comparte este video para que más personas sepan la historia de Simón Bolívar este su nacimiento fue el 24 de julio de 1783 en Caracas Venezuela en el imperio español y fallece el 17 de diciembre de 1830 a sus 47 años de edad en Santa Marta Nueva Granada en la Gran Colombia su causa de muertes fue tuberculosis y fiebre tifoidea lugar de sepultura del Panteón Nacional de Venezuela espero que te haya gustado el video por favor dale un grandísimo like por favor suscríbete y suscríbete así que ¡Chao!